Contigo Cruzando las montañas, los ríos y el mar Dejando en la distancia, con su melancolía El mágico recuerdo, del entrañable hogar Contigo al fin del mundo, contigo yo me iría Siguiendo a las estrellas, en su caminar Mirándome en tus ojos, cual faro, luz y guía Contigo al fin del mundo, me iría sin pensar Mirándome en tus ojos Cual faro, luz y guía Contigo al fin del mundo, me iría sin pensar Contigo al fin del mundo, me iría sin pensar Contigo al fin del mundo, me iría sin pensar